Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos por acá a un videíto nuevo. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy, muy bien y que la sigan pasando bastante, bastante bien. Les cuento que por este lado estamos bastante, bastante bien. Ahorita mismo por aquí es bien temprano, son las 6.45 de la mañana. Mis niños se acaban de ir a su último día de clases. Van a tener un poquito más de una semana de vacaciones, más o menos como 10 a 11 días creo. Ellos se acaban de ir y me quedé por aquí entonces arreglándome para empezar a hacer mis ejercicios. El día de hoy voy a hacer ejercicios aquí en casa y les cuento que el día de hoy voy a hacer limpieza. Prácticamente el video de hoy va a ser como de la limpieza que voy a hacer aquí en la casa. Como les dije en el video anterior, hago limpieza profunda cada 3 meses y la hago en un solo día. Ya entre todos hacemos la limpieza de toda la casa, pero ahora esta limpieza que voy a hacer la quiero hacer como en dos días, como para no cansarnos tanto. El día de hoy voy a empezar, voy a empezar con mi cuarto, el cuarto de mi hija y el cuarto de mis niños. Y mañana entonces los otros cuartos, lo que es sala y también cocina, que es lo más, lo más pesado. Y son áreas donde yo demoro muchísimo, muchísimo limpiando porque son áreas que se crucian demasiado. Más lo que es la cocina, ya saben que todo se va llenando de grasa y todo eso y es más duro también de limpiar. Esa limpieza la vamos a hacer el día de mañana. Hoy, como les digo, empezamos con mi cuarto y algunos cuartos de los niños. Ahorita bien temprano, como a las 9, ya mis niños van a estar aquí en casa. Así que para que ellos me ayuden a hacer la limpieza en sus cuartos. Así que bueno, voy a empezar por acá haciendo mi ejercicio. Voy a hacer poquitito, como máximo media hora para empezar de una vez a ponerme a limpiar y a lavar. Porque por ahí mismo voy lavando sábanas, mantas, todo eso. Y para aprovechar el sol porque para la tarde ya llueve. A veces a las 2 de mediodía ya está lloviendo bien fuerte por acá. Así que quiero aprovechar la mañana para lavar y hacer toda esta limpieza. Para lavar, para que así todo se seque. Que a mediodía, que si ya va a llover, ya todo esté seco. Así que bueno, voy a darle rapidito por acá a empezar con mis ejercicios. Y ya lo hago con la limpieza. Espero que me acompañen en este video que prácticamente es un video de limpieza. Bueno, ya hace un ratito terminé con mis ejercicios. Hice 35 minutos nada más. Ando por aquí por mi cuarto buscando la ropa que me voy a poner el día de hoy. Una ropa un poco viejita porque como voy a estar usando cloros y todo eso. Para no dañar ropa. Así que voy a ponerme esta que si le cae cloros no importa, no pasa nada. Así que me voy a poner esto. Y entonces para empezar por acá de una vez. Voy a empezar de una vez por acá sacando todo lo que son las mantas más gruesas para empezar a lavarlas. Voy a sacar las mías, las de mis hijos. Para que estén secas bien, bien temprano. Y ya luego entonces venimos con la limpieza por acá. Esto es una parte de lo que tengo que lavar el día de hoy. Miren qué montón. Aquí solamente están las mías, las de mi hija y faltan las de mis hijos más pequeños que ellos están todavía durmiendo. Así que tengo que esperar que ellos despierten para sacar sus sábanas, sus mantas y todo eso. Y bueno, ya como saqué esta parte, vamos a empezar de una vez por acá a poner la lavadora. Ya puse la lavadora, ya estoy lavando por allá. Así que vine aquí a mi baño a quitar lo que es la cortina. Ya la quité y voy a estar poniéndole este producto así en los azulejos para que vaya como suavizando. Lo dejo allí mientras limpio algo en mi cuarto. Así que voy a ponerle esto para que vaya haciendo su trabajo mientras termino allá. Y ya luego entonces vengo y le doy con un cepillo o una esponja a todo lo que es los azulejos. Aquí seguimos, ando por aquí doblando mi ropa, arreglando lo que son los gaveteros. Ya terminé con la mía. Voy a darle entonces a las gavetas de mi esposa. Arreglar un poco allí. Ahora aquí andan mis niños sacando juguetes. Juguetes para regalar, juguetes también que ya no sirven. También andan ordenando por allí sus gavetas. Así las han dejado por acá. Arreglaron muy bien sus cuadernos, sus juguetes, sus carritos. Aquí seguimos chicos con la limpieza. Les he estado grabando pero no les he podido hablar casi. Porque ando limpiando y también porque tengo música. No puedo limpiar bien si no tengo música. Así que por eso no les he hablado. Ya entonces para el video quizás le ponga la voz ya después. Voy a limpiar esta ventana. Ya estuve limpiando aquella. Así que me falta esta para ya casi casi terminar con lo que es mi cuarto por acá. Puedo decir por acá que ya terminé con mi cuarto. Ya estuve limpiando las ventanas. Ya las cortinas ya están para salir de la lavadora. Ya para ponerlas a secar. Estuve arreglando la ropa de los gaveteros. Esa parte creo que no se las grabé. Las estuve sacando todas, doblando toda la ropa. Ya está listo por allí. Limpiando espejos, limpiando ventanas. Y también terminé por acá con el trabajo que a nadie le gusta hacer aquí en la casa. Porque es un trabajo bastante, bastante pesado. Es lo de limpiar lo que es el cielo raso. Esto normalmente lo hace mi esposo, pero está trabajando. Así que el día de hoy me tocó a mí hacerlo aquí el de mi cuarto. Mi hijo va a limpiar el de él, lo que es el cielo raso. Porque la verdad que es bien difícil. Tenemos que buscar una escalera o algo para subirnos. Porque hay que darle con una toallita húmeda a todo el cielo raso. Pero he terminado. Ahora sí, decir que terminé, me voy a ir al baño de mi cuarto. Que es lo único que me hace falta aquí para salir de aquí. Y por aquí voy a aguar jabón para darle con un cepillo a todos los azulejos. A ver si el producto que le echen antes funciona. Lo que quiero sacar es todas las marcas de agua que se hacen en los azulejos. Que es bien, bien difícil de quitar. Vamos a darle para ver qué pasa. A ver si funciona o no funciona. Acabo de terminar por acá de lavar mi baño. Ahora sí, terminé con todo mi cuarto. Por aquí le estuve dando con un cepillo a lo que es los azulejos. El producto que les puse en antes para que les quitara todas las marcas del agua que quedan en los azulejos. Funcionó, pero aún les quedaron por ahí algunas marcas de eso, de lo que es del agua. Pero no mucho, les salió bastante, bastante. Si alguno de ustedes sabe de algún producto que funcione para quitar todo lo que es las manchitas de agua que quedan así en los azulejos. Que me lo pongan en los comentarios porque la verdad que, bueno, como les digo, este funcionó, pero aún le falta un poco más. Porque quedaron algunas manchitas por ahí en las paredes. Y la verdad que le estuve dando duro y duro con un cepillo y demoré muchísimo aquí en mi baño. Y eso que le había echado el producto hace rato para que funcionara, para que fuera suavizando y todo eso. Y bueno, aún le falta un poquito. Sí le salió bastante, pero aún queda, como les digo. Y bueno, ya terminé por acá con lo que es mi baño. Ahora me voy a ir al cuarto de mis niños. Bueno, seguimos por acá con la limpieza. Me vine ahora al cuarto de mis niños. Antes ellos estuvieron limpiando y ordenando este gavetero que está aquí. Botando cosas que no sirven, trabajos de la escuela que ya no sirven. Todo eso lo estuvieron botando y por ahí se los mostré. Bueno, lo dejaron bien ordenado. Juguetes que no quieren y todo eso. Ahora moví eso para allá, para poder barrer en el lugar donde estaba. Y arreglar un poco por acá. Quiero mover por acá este ropero que tienen aquí. Ponerlo para otro lado. Todavía no sé en qué lado ponerlo. Pero bueno, vamos a moverlo de allí. Y bueno, todo por aquí está sin cortinas porque se están secando. O creo que ya deben estar secas. Así que bueno, ahorita terminando aquí las busco para entonces ponérselas. Y ya estamos por otro lado. Estoy aquí ahora en el cuarto de mi hija. Recogí su sábana, sus mantas. Ya todas se secaron. Hasta las mías ya están secas. O sea, todo. Cortina, todo lo que la ve el día de hoy ya está seco. Así que bueno, recogimos esta para que la acomode en su cama. Y bueno, ya estuvo por allá arreglando algunos juguetes, zapatos. Su ropero también arregló toda la ropa. Sacó lo que no va a usar más. Limpió también la ventana. Y bueno, ya me estuvo ayudando bastante por acá en su cuarto. Y me vine para acá entonces a limpiar lo que es el cielo raso. Es lo único que falta por aquí en este cuarto porque ya bueno, limpio la ventana. Y ya casi, bueno, ya casi, casi terminamos por acá con la limpieza del día de hoy. Regresé por acá al cuarto de mis niños. Ya terminé con el cuarto de mi hija. Y les vengo por acá a mostrar que bueno, ya todo está listo por acá. Mis niños estuvieron también arreglando sus camas. Poniéndoles las sábanas. Como les digo, ya todas están secas. Estuvieron también arreglando sus juguetes como les mostré en antes. Y por este lado el ropero estaba allá en aquella pared. Y bueno, se lo moví para acá. Le puse sus zapateras por allí. Por aquí le puse su gavetero que estaba al otro lado. Se lo puse por aquí. Y mi hijo estuvo poniendo sus churucas aquí en este lugar. Como saben, ellos tocan churucas en las bandas. Por allá arriba también le estuve arreglando los peluches. Limpiando que había mucho, mucho polvo allá arriba. Porque son áreas que uno no limpia todos los días. Y estaba lleno, lleno de polvo. Ya estuve limpiando todo eso y acomodándolo en su lugar. Y lo único que me falta por acá es limpiar esta ventana. Porque antes salí de aquí de este cuarto para el de mi hija. Y se me quedó por limpiar esta ventana. Así que voy a limpiarla para ahora sí terminar aquí en el cuarto de mis niños. Por aquí tenemos un reguero todavía. Por aquí tengo esta bolsa llena de ropa para regalar. Ropa que sacaron mis niños. Por aquí tengo ropa para atender. Y por aquí tenemos basura que hemos sacado de todos lados. Chicos, ya por acá son pasadas las 1 de la tarde. Creo que más o menos por aquí son las 1.30. Y empezamos esta limpieza a las 7.35 de la mañana. Muchas, muchas horas limpiando. Lo bueno que ya terminamos con la limpieza que teníamos planeados de hacer el día de hoy. Por allí estuve arreglando toda la ropa de mi cabetero. Estuve lavando mantas, sábanas. Lo bueno que todo se secó. Y ya todo lo tenemos bien acomodadito por allí. También estuve lavando cortinas, limpiando ventanas, limpiando espejos. El cielo raso, como les digo, que es el trabajo más pesado aquí. También estuve lo que es lavando mi baño. Lavando las cortinas del baño. Y bueno, ya aquí les muestro cómo ha quedado mi cuarto por acá. Ya súper limpio, bien ordenado, bien organizado todo. Ya por allí les estuve mostrando cómo quedó el cuarto de mi hija. Y de mis niños más pequeños. Así que ahorita vamos al cuarto de mi hijo mayor. Para ver cómo lo ha dejado él por allá. Ya terminado también. Y por este lado mi hijo mayor estuvo limpiando su cuarto. Él solo. Él lo hizo todo, todo aquí en su cuarto. Yo solo vine por acá a ayudarle a mover su cama. Porque la tenía para otro lado. La quería mover. Y bueno, tuve que venirle a ayudar porque él solo no podía moverla. Estuvo arreglando toda su ropa. Casi el mismo trabajo que hicimos en nuestros cuartos. También él lo hizo aquí. De arreglar ropa, limpiar ventanas, lavar cortinas, limpiar el cielo raso. Barrer y trapear muy, muy bien debajo de los muebles. Ya prácticamente él terminó por acá. Solo le falta de ponerle las sábanas a la cama. Para entonces sí terminar con todo, todo lo de su cuarto. Mis chicos, por este lado me acabo de dar un rico baño. El agua estaba bien, bien fría. Y la verdad que la sentí bien rica, así fría. Me di un buen, buen baño, como les digo. Ya que me sentía bien sucia. Ya saben, como andaba limpiando lo que es cielo raso, telas de araña, polvo que había por todos lados. Y todo eso se va pegando a la ropa y al mismo cuerpo. Así que me acabo de dar un baño. Y por acá está lloviendo. Y como me acabo de bañar, se siente bien fría la tarde. Y bueno, me puse ropa bien calientita para ya quedarme aquí descansando. Ahora sí voy a descansar. Ya por aquí ya son las dos de la tarde. Así que bueno, hemos terminado por el día de hoy, como les digo, con esta limpieza. Ya mañana quizás sea menos lo que tengamos que limpiar, como les digo. Creo que el día de hoy fue lo más pesado. Pienso yo, aunque la cocina es bastante pesada hacer la limpieza allí. Ya saben, por la grasa y todo eso que se pega por todos lados en la cocina. Pero bueno, ya por hoy terminamos. Voy a tratar de descansar un buen rato. Ya estuvimos comiendo algo, así que ya no tengo que cocinar. Ya quizás tenga que cocinar es para la cena. Eso va a ser como a las seis de la tarde por allá que prepare algo rapidito para la cena. Hasta aquí ya les voy a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este video de limpieza. Muchas gracias también y bienvenidos a los nuevos que están llegando a mi canal. Y también recordarles que me dejen like, me dejen comentarios. Y si es la primera vez que ves mis videos y te gustó mi contenido, suscríbete, déjame un like, déjame comentarios para que así mi canal siga creciendo. Así que bueno, me despido de ustedes. Espero que tengan una bonita mañana, una bonita tarde, una bonita noche. Depende de qué hora estés mirando mi video. Y hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos pronto en un próximo video. Chao.